Oh, vaya, ya comenzó a beber. Buen día, señorita. ¿Podemos hablar? ¿Sobre? Tenemos unas preguntas sobre el número telefónico de Tamer. Una conversación formal. Efectivamente, le prometo que será rápida. ¿Sucedió algo malo otra vez? Si quiere, no hablemos aquí, sino en la estación. No tardará. Luego un agente podrá traerla de regreso. Ya veo. Algo malo. Sí, bien. Es terrible. No lo sabía. ¿Su esposa sabe? ¿Ella lo sabe? Le informamos. Antes de morir, alguien llamó a Sabatín. Tras la llamada, comenzó a actuar extraño. O eso, dijeron los oficiales. Una mujer lo llamó. Dijo ser su abogado. ¿Y lo era? No. Él no tenía. El número que llamó le pertenecía a Tamer. Yo llamé. ¿Usted está usando el número de Tamer? Tamer me compró el número. Para que pudiéramos hablar. ¿Por qué? ¿Le preocupaba a su padre? A mí, sí. No quería que mi padre lo supiera. Sabía que no. Aprobaría nuestra relación. Tomamos precauciones. ¿Por qué llamó a Sabatín? Mire. 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 Necesitaré una copia de la fotografía que me acaba de mostrar. La incluye a usted, al difunto Tamer y al difunto Typhoon. Bien. ¿Conocí a Typhoon? Pregunto por qué tienen una fotografía. ¿Podría decirnos cuál era su relación con él? Quien conoció a Typhoon primero fui yo. Participé en un evento en su escuela. Él me dio flores. Era un niño dulce, amable, inteligente. Lo queríamos mucho. Tilara, déjame tomarles unas fotos. Me llamaba desde el teléfono de su casa e íbamos a verlo después de clase. Luego, lo llevábamos con nosotros algunas veces. Paseábamos con él. Sabatín, el padre del niño, ¿sabía que ustedes eran amigos de su hijo? Quería ocultar mi relación con Tamer. Se lo pedimos a Typhoon. ¿Y qué le pidieron? Nuestra relación era un secreto. Le pedimos que no se lo dijera a nadie. ¿Así que Typhoon guardó el secreto? Creo que sí. Tamer lo convirtió en un juego divertido. ¿Conoces la historia de la chica rica y el chico pobre? Nadie puede saberlo. Confío en ti. Serás testigo de nuestra boda. Tamer no era un pervertido. Typhoon era nuestro pequeño amigo. ¿Por qué llamó a Sabatín? Para decirle... que éramos amigos de Typhoon. Que nos divertíamos, que paseábamos y lo llevábamos a casa después. Quería decirle que asesinó a Tamer sin razón. Sí. Murió por lo que dije. Quiere decir... que se sentía culpable. Eso no lo sabía. Fue su culpa. Sé... que él puede verme. Tamer lo hubiera querido. Si no hacía esa llamada, me hubiera arrepentido toda mi vida. Debía hacer esa llamada. Señorita, bienvenida. Hola, Capitán Seyfi. ¿Puedo hablar con usted afuera? Tú no. Calma. Capitán Seyfi. No informaron. ¿Qué sucede? Antes de morir, Sabatín habló con alguien. El número le pertenecía a Tamer. ¿Y qué? Fue Dilara quien llamó. Cielos. Salía de paseo con Tamer y Typhoon. Le dijo que Tamer no era un pervertido. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.